qué tal mi raza aquí les traigo un nuevo vídeo hoy se trata de la paloma le llaman paloma turca pues paloma de collar o habanera muchas personas la tienen en casa la domesticaron se dice que este tipo de paloma le está quitando el hábitat a la paloma parda que migra como en octubre esta paloma es más como de ciudad más urbana esa llegó a hace hace muchos años no no había no se vea ni una paloma por aquí hoy la ve uno por docenas la ve uno en las granjas en las bodegas en algunas casas con patios grandes se puede apreciar ahí se escucha su canto también y aprovechando para mandar un saludo a mi racilla de palo gordo a una local de palo gordo saludos suscríbase a mi canal hee i i i